un hermano desde el uruguay me hace una consulta que yo sé que comparten muchos otros hermanos muchos otros hermanos y es por qué es tan difícil encontrar un director espiritual y por qué es difícil especialmente sabiendo que es tan importante y valioso para la vida cristiana no conozco la respuesta y es muy parecida a otro tema de que ya he abordado hace poco que es por qué no existen suficientes vocaciones sacerdotales como me preguntaba un joven religioso por qué no existen suficientes vocaciones a la vida religiosa y esto se aplica de una manera extensa también a los directores espirituales no existen directores espirituales porque forma parte de la crisis de respuesta o sea no existe suficiente gente que responde al llamado porque dios como decía el padre san alberto hurtado no es un dios cruel que no quiere que la gente no tenga sacerdotes que no tenga religiosos o que no tengan directores espirituales los quiere sin embargo es un hecho que escasea entonces frente al hecho que escasean no existe una solución a corto plazo obviamente yo les recomiendo a las personas que no encuentran un director espiritual dos cosas recen para que el señor se los conceda insistentemente y en segundo lugar si no pueden encontrarlo conozcan algún sacerdote o persona religioso religiosa consagrado laico casado pero con experiencia con el cual puedan por lo menos consultar algunos aspectos específicos consultas específicas porque si bien la dirección espiritual es importantísima y es un don enorme que yo recomiendo vivamente a todos aquellos que puedan tener acceso a él no es indispensable para la salvación en consecuencia no convirtamos su ausencia es un es dura la ausencia de un director espiritual es dura pero no convirtamos su ausencia en la condena a la pérdida de la vida cristiana no es así una persona que lee buenos libros espirituales clásicos espirituales y existen páginas web católicas donde pueden encontrar estos clásicos verlos enlistados conseguirlos algunos en internet otros comprarlo comprar los hermanitos hay que invertir en nuestra vida cristiana definitivamente les confieso que a veces pierdo un poco la paciencia con esos roñosos que quieren importantísimos textos católicos gratis en internet y me dicen alejandro dónde está una una historia de la iglesia completa en internet en internet no está pues hermano si la quieres cómprala porque hay historiadores católicos que se han roto el alma investigando y produciéndola y eso tiene un costo y una casa editorial católica que normalmente están al borde del precipicio financiero se han hecho el esfuerzo de imprimirlas y tú la quieres gratis porque por tu linda cara no puedes así no es entonces es verdad que internet nos ha abierto una plétora de recursos y está muy bien dios lo bendiga si lo puedo conseguir gratis yo no estoy diciendo no lo consigas no no existe pero no te conviertas en un roñoso que está dispuesto a pagar por un montón de cosas por comida fina por un vehículo más elegante por una casa como a ti te gusta por un traje por una ropa por algunas joyas por cosas triviales y frívolas por un par de zapatos pero no quieres pagar por tu fe no puedes así no es entonces aprovecho este excursus en que estoy hablando de la consejería espiritual para decir invierte en tu fe si tú inviertes en una buena lectura espiritual en una vida sacramental seria en la adoración del santísimo sacramento en la familiaridad con las sagradas escrituras consiguiéndote una buena biblia católica de tal manera que la consejería espiritual de alguna manera te la dan los santos y sabios que están allí comentando esa buena biblia católica como la de monseñor juan straubinger que yo recomiendo pero existen otras buenas como la nácar colunga por ejemplo o la edición anterior de la biblia de jerusalén no voy a volver otra vez al tema de la biblia que humildemente recomiendo le he dedicado varios puntos de vista al tema pero es decir para nosotros es posible vivir una vida cristiana sólida comprometida y en formación no solamente porque tenemos esos recursos sino que tenemos el más importante la gracia dios quiere hermanito que tú te salves dios quiere que tú seas feliz siguiéndolo y viviendo cerca de él entonces dios no es perverso dios no te va a negar un director espiritual si es que el director espiritual fuera esencial y fundamental para tu vida de fe si fuera esencial y fundamental para tu vida de fe dios no te lo negaría ahora esto no resuelve el problema histórico que plantea con toda razón este hermano que dice no hay por ningún lado yo busco me explica de las búsquedas que ha hecho en las ciudades aledañas a donde él vive con comunidades religiosas como simplemente o no hay personas que tengan el tiempo porque son comunidades muy pequeñas con consagrados o religiosas digamos con sobre trabajo sobre girados de trabajo o algunas congregaciones religiosas que tienen buenos sacerdotes pero que están copados porque todo el que puede acude a ellos entonces nosotros tenemos que contribuir a pensar en un despertar de la iglesia tenemos que rezar por las vocaciones los jóvenes hoy en día tienen que pensar en la vocación y aceptar la vocación si es que el señor los llama a la vida consagrada aceptar la vocación también con la misma generosidad si el señor los llama a la vida matrimonial en última instancia aceptar la vocación es decir no hacer lo que se me da la gana porque me provoca sino seguir el camino por el que dios me invita a caminar porque eso es lo que me va a ser feliz con nuevas vocaciones con más vocaciones vamos a tener más sacerdotes más consagrados más consagradas si nosotros ayudamos a que los laicos se formen mejor vamos a tener laicos que pueden ser buenos consejeros o buenos directores espirituales porque tienen la formación necesaria pero para eso tenemos que dejar de que las catequesis en nuestras parroquias sean de algodoncito de azúcar cantamos esta cancioncita cantamos esta otra cancioncita y luego cantamos esta otra cancioncita que es evangélica ni siquiera católica y luego todos nos agarramos de la mano y leemos un pasaje bíblico de una biblia pésima que no tiene ni siquiera comentarios católicos esa es la entre comillas formación entonces esos jóvenes que se están formando ahí bajo esas circunstancias no se están formando esa no hay formación entonces justamente que estas carencias en la iglesia que son dolorosas y que a veces nos duelen como este hermano de manera personal porque supone una carestía personal nos motive a ser más recios más radicales más generosos en promover la nueva evangelización y una renovación de la iglesia que es posible con sacerdotes religiosos religiosas y laicos comprometidos formados en su fe como los pide la nueva evangelización y que en consecuencia sean capaces de conducir espiritualmente a tanta gente que la necesita que tengas un buen día